Son los momentos de cada día, cada minuto que se da, esos momentos de nuestra vida que nunca se olvidarán, no los dejes pasar. Con corazón, nada te detendrá, tienes la fuerza, no pierdas la pasión, son los momentos de cada día, cada minuto que se va, esos momentos de nuestra vida que nunca se olvidarán, son los momentos de cada día, cada minuto que se va, esos momentos de nuestra vida que nunca se olvidarán, no los dejes pasar. ¡Gracias!